La verdad que el Presidente de la Nación tiene la consigna, ha tomado la decisión de tomar iniciativas. Iniciativas que muchas veces son mediáticas y de marketing político, pero toma iniciativas. Pueden ser equivocadas, muchos juzgan que de golpe se le ha ido a la mano con el tema de tarifas, se le ha ido a la mano con explicar lo que tiene que ver con un pedido de dinero al FMI cuando quizá lo que se requería en ese momento era arreglarse con el capital que tiene en reservas el Gobierno Nacional. Bueno, toda una serie de medidas. Lo que no debería hacer y quizá forma parte de su estrategia es enojarse con los amigos. Y la verdad que esta decisión de estar pensando en cómo se va a molestarle que hoy pueda salir la ley contra el tarifazo, obligó a una actitud la verdad que bastante insólita, que tiene que ver con volver a recrear, como parece una estrategia de alguna manera desesperada, que tiene que ver, hay que ver qué resultado después le da, que es la de volver a poner en la picota a la figura impopular para mucha gente de Cristina Fernández de Kirchner, pero además diciendo que el peronismo todo y ese sector, sobre todo se sintió afectado el sector de Argentina Federal que en el Senado conduce Miguel Pichetto, que ese sector del peronismo haga lo que tenga que hacer y no se deje llevar por las locuras de Cristina Fernández de Kirchner. Independientemente de que Miguel Pichetto fue uno de los artífices en el Senado y el jefe del bloque del Frente para la Victoria y un kirchnerista consumado en el pasado, como también fue mano derecha del menemismo cuando gobernó en los 90, a Pichetto no se lo puede apretar de esa manera tan burda. Es decir, Pichetto lo que estaba esperando y lo que estaban esperando los dirigentes es que precisamente si hubiesen encontrado un camino intermedio, no hubiesen bochado, no hubiesen aprobado, mejor dicho, la ley para retrotraer el tarifazo, sino hubiesen salido una salida intermedia, una salida intermedia que hubiese sido postergar las tarifas durante 6 meses, no sé, postergar el aumento, hacerlo más gradual, una serie de cuestiones que no encontró de parte del gobierno. En esto, con el peronismo, el peronismo es duro, el peronismo olfatea el poder, no lo apretan fácilmente, inclusive si está en una situación de debilidad como la actual. Y la verdad que el Senado, que normalmente tiene representantes de los gobernadores y sectores que dialogan con el gobierno, pero ante la primera amenaza, si se quiere, o juego político que les propone el Presidente de la Nación, no hizo más que en este caso generar el rechazo del bloque de Argentina Federal, ya lo estaba del Frente Renovador, de parte en el Senado, que hizo imposible darle el gusto al gobierno de no sancionar la ley, de parar con el tarifazo. Pero la verdad que habrá que ver, esto me parece una estrategia apresurada, me parece un juego demasiado optimista de parte del gobierno si pensaba que iba a generar un resultado. Quizá el veto, dice Ricardo Rubier, el veto en sí, no sé si le genera un costo político tan grande, la gente no está pendiente del veto, lo que a la gente le molesta son las tarifas. Si después lo veta o no lo veta, el efecto es las tarifas altas y no el veto. La próxima vez me parece que el Presidente tendría que pensar mejor en compensar en una negociación muy franca a los aliados que tiene y no correrlos por el lado de lo que más les duele a ellos también hoy, que es que lo vinculen con el kirchnerismo. Y por otro lado, esperar, vamos a ver, en unas nuevas encuestas, vamos a ver qué sucede si esta forma de volver a reverdecer de parte del Presidente la figura, el fantasma de Cristina de Kirchner como para sacar ventaja política, si esa bronca que le genera al público termina siendo más a favor del Presidente en contra del efecto muy fuerte que genera el tarifazo. Yo no lo creo, la gente está enojada, mucha gente ha vuelto a estar enojada con el Presidente, independientemente de que esos sectores no la quieran a Cristina, hoy están tocándoles el bolsillo y la situación económica es complicada. Vamos a ver si el Gobierno saca la próxima vez un conejo de la galera, pero que sea un conejo de verdad y no esto.